¡Suscríbete al canal! Y sí, parece ser que esto solo sucede con las críticas. Empecemos. Es necesario decir que Fairy Tail es una de las series con más carentes de sentido que he visto. Para empezar fuerte y rápido, hablemos de unos puntos centrales y que muchos fans utilizan como argumento para justificar la mala conclusión que tuvo. Como todo buen channel de peleas, estas conclusiones abruptas ya son bastante comunes. El argumento más utilizado por los fans sería que la serie siempre ha tratado sobre la amistad, pero este argumento no es del todo erróneo, porque sí, la base principal de la serie es el compañerismo, sin embargo, fue en su aspecto más resaltante y utilizado, abusando de él como conveniencia argumental cada que los FEARITRINOMADOSHI se encuentran en situaciones difíciles. Pocas son las veces que alguien sale victorioso gracias a su ingenio en batalla. Después de todo, sería difícil formular alguna batalla estratégica tomando en cuenta que el concepto de magia que la serie utiliza es muy simple. Ya de por sí la magia es uno de los poderes más sencillos que pueden ser utilizados, sumado a que sus personajes no son inteligentes, limitando las posibilidades de hacer algo ingenioso, aunque con un poco de materia gris por parte del autor siempre se puede hacer algo. Retomando el punto sobre el compañerismo, otros problemas que acarrea el abuso de este elemento es que la serie se vuelve repetitiva, introducen saga, pela el bueno con el malo, termina la batalla y el protagonista trata de evangelizar al villano, cosa que es totalmente innecesaria y molesto. Y esto ya no solo en Fairy Tales, sino en la mayoría de los shonens de peleas, aunque en la evangelización hay excepciones. Como Hunter x Hunter 2011, Fullmetal Alchemist Brotherhood, One Piece y Bleach. Estos ejemplos mencionados no se preocupan por lo que le vaya a pasar a los villanos. Sus personajes protagónicos solo se preocupan por sus seres queridos. En cambio los de Fairy Tales se encargan de decirles no, de exigirles hasta el cansancio a casi todos los villanos que se topan que lo que hacen ellos es lo correcto. Mediante discursos de amistad, algo por lo que siempre se ha caracterizado la serie. Fairy Tales será la descripción gráfica de la comunidad otaku, sí, esa que quiere que todos se lleven bien, algo que difícilmente podría pasar. Aferrarse a esta idea podrá llegar a ser perjudicial, ya que lo que ocasiona es privarte de buenas obras y puntos de vista diferentes al tuyo con el que tal vez estés de acuerdo. Aunque hay otros que simplemente hay que ignorar. Pero algo se aprende de ellas aunque sean negativas. Otra cosa que me disgusta es que la serie constantemente se desvide de la meta principal del protagonista, con sagas que a veces no tienen relación alguna con esa meta, y que simplemente sirven para introducir personajes que a fin de cuentas solo hacen bulto en la serie. Haciéndome pensar que tal vez al autor a veces se le olvidaba que la meta del protagonista es encontrar a un dragón, mientras que luego es cambiada por vencer a los malos y fin. Sagas como las de Edola son totalmente innecesarios. ¿Por qué dedicarles una saga entera a personajes que son gatos? Si al final estos personajes aportarán poco a la trama. Ya de por sí me parecía ridículo que los villanos en esta saga sean gatos. Si retiran esta saga, intuiblemente mejorarían un poco las cosas, aún más si los gatos no existieran. Si bien he dicho anteriormente que los villanos se dejan influenciar por los protagonistas, esto no sucede todo el tiempo, y realmente se agradece que no pase con villanos que tengan gran peso en la trama. Tal y como lo hace Naruto Shippuden, preferiría verme una vez más Fairy Tail antes que Shippuden, porque el fanservice erótico haría el trayecto más aguantable y cómodo. Aunque también ha tenido sus errores como con Geralt, fue una pena que terminara de bueno tratando de expiar sus pecados con un tan buen villano y saga. Porque a mi parecer la saga de la Torre del Cielo, sin lugar a dudas, fue la cúspida de Fairy Tail. En pocas palabras, fue todo lo que podía ofrecer la serie. Sumado a esto que los ideales del villano en la saga no son solo destruir y crear caos, sino más bien traer a la vida a alguien. Meta que en comparación a otros villanos es justificada, ya que este fue manipulado por alguien más. Es uno de los pocos villanos que tienen una meta distinta, aunque tampoco quiero dar a entender que la meta de este villano sea buena. Es buena pero dentro de su serie, porque al fin y al cabo su meta terminará en propósitos de destrucción solo porque sí, pero su planteamiento no es tan simple como otros. El fin de esta saga sería preludio de sagas que no llevarán a ningún lado y serían en exceso repetitivas. Otro problema que está ligado al compañerismo es que sus personajes son muy dependientes de otros. Esto sería más que obvio tratándose de una serie donde su valor más utilizado es la amistad, pero con esto en constante uso haría que los personajes siempre estén en necesidad de apoyo de los demás, ya que sin ellos no podrían hacer nada. Por lo tanto no podrían tomar decisiones por sí solos. En este sentido ellos no tendrían criterio propio, comenzando a declinar en el desarrollo de personajes, cosa que es un hecho. La mayor parte de los personajes son muy tercos, aunque hay una que otra excepción como Mest, el personaje más decente de la serie, porque él si duda, piensa y analiza las situaciones o enemigos a los que se enfrenta. Él va lo que va, no se andan con tonterías. Es algo así como el danzo de Naruto, protege al gremio a su manera. Algo que logró notar es que la serie quiere presentarte un compañerismo ante todo, como yo lo he estado diciendo en casi todo el video. Y ésta simplemente no lo logra, porque no se siente auténtica ni te hace sentir empatizado por dicha amistad. Pierde mucho tiempo en sus discursitos de amistad, cuando lo más importante es establecerla, de demostrarla en base a acciones. Sí que hay una que otra, pero éstas carecen de gran impacto. A One Piece se le da muy bien esto, aunque también a series como Hunter x Hunter 2011, o Hunter x Hunter 2011, o Cazador X. Porque luego la gente se me encabrona, y es que así no se pronuncia, así no se dice. Algo que no logro entender es por qué carajos cada que terminan una misión no cobran la recompensa. ¿Qué acaso no es la función de un gremio realizar misiones o trabajos a cambio de dinero? Pues no, ¿acaso lo sirven para ser amigos y crear una familia? Puestos en esta situación, la verdad no me sorprende que los integrantes del gremio no se hayan muerto de hambre, o que pasen por situaciones económicas severas. Y que yo recuerdo a Lucy jamás pagó su alquiler, aun cuando ésta era la única afectada por las tonterías de manchar la imagen del gremio. Trabajar gratis simplemente es de retrasados, porque por dios, la mayoría de veces estos corren el riesgo de morir, cosa que a fin de cuentas termina siendo nulo. En resumidas cuentas, Fairy Tail es una serie que solo se destaca por su aspecto técnico, aunque si nos pusiéramos a hablar sobre su manga, lo único destacable sería el arte. Con eso tal vez habrá personas que le sumen el que no haya censura, pero esto no es un aspecto que me importa mucho, ya que censurar sangre o heridas no implica restarle algo importante a la serie. Con censura o sin censura, la serie seguirá siendo la misma, debido a que la serie no hace énfasis en este aspecto como lo haría un anime girl. Pues a grandes rasgos, esto es todo lo que quería hablar sobre la serie. Espero y esta sea la última crítica que le dedique a Fairy Tail para comenzar a resumir esos videos que tanto gustaron sobre sus escenas, donde constantemente los pospongo. Me gustaría que dejaras en la caja de comentarios tu opinión con respecto a mi postura. ¿Alguna duda? ¿Algún desacuerdo? ¿Alguna recomendación? Estaré gustoso de leer. Les saluda afectuosamente su amigo The Walking TV. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!